¡Hola! ¡Muy buenos días! Es martes y tocan los Educatips. Este martes vamos a hablar de la continuación, vamos a hablar de los beneficios del niño que ayuda en casa, ¿sí? Así, súper rápido. ¿Qué pasa cuando mi hijo o mi hija ayuda en casa? Aumenta su autoestima. Aprende a ser responsable de una manera súper padre. Porque se siente valioso dentro de la familia. Reafirma habilidades motoras. Aunque no lo creas, el hecho de que él doble su ropita, acomode los zapatos de papá y de mamá, ponga la mesa, lave los trastes, ya más grande pueda barrer, limpiar los muebles. El hecho de que agarre la escoba y haga ciertos movimientos coordinados les ayuda muchísimo a los niños. No importa la edad. Ellos, desde muy pequeñitos, tienen que saberse valorados dentro de la familia. Y una manera súper efectiva es que tu hijo ayude en casa. Y comienza a desarrollar habilidades que en un futuro le van a servir para trabajar en equipo, ¿sí? Para ser un gran profesionista o en corto, para elaborar una vez que entre a clase, trabajos en equipo, cuando ya esté en primaria o secundaria. Para más Educatips, síguenos en Cuautla hoy.